Con el Capitán Mabel E.T.S. Andá a saber quién es, qué enfermo mental está ahí detrás de nosotros. Porque hubo uno que... Hubo varios en realidad. Hubo varios clientes que entraron acá a la cafetería esta. Uno entró, no paraba de mirarme, me seguía así con la mirada. Yo no sé qué mierda le pasaba, si le debía plata o algo. Y después había otro que me quería pedir el teléfono todo el día. Claro, pues soy una chica linda. No jodamos, boludo. Bueno, pude arreglar un tema que había como una línea que cada tanto se veía ahí. Pero tenía que ponerle el V-Sync para que no joda. Entonces ahora nos vamos y vamos a trabajar. No queda otra. ¿Y esto? Esto no estaba antes, eso sí. ¿Niebe? ¿Hay alguien, boludo? ¿Quién está golpeando? Che, está lleno de nieve acá, boludo. Ya empezamos con las boludeces. Acá no hay nadie. ¿Dónde está lleno de nieve, boludo? ¿Quién está? Che, mocosa. ¿A qué está jugando la pelotuda esa? Oh, no sé. No sé. Vámonos de acá. Listo. Nos vamos al auto. Espero que ande el que funcione. Sí, sigue pelotudeando la mina. Así que nos vamos. ¿Funciona el auto? Bueno, ahora aparentemente creo que anda. Así que vamos a laburar, lamentablemente, hasta en el juego. No como otros que se la pasan jugando, están pelotudeando todo el puto día. Ya te va a tocar el momento de que tengas que laburar la concha de tu hermana. Vas a ver, boludo. Es muy envidioso el tipo, boludo. Vamos a dejar nuestras cosas. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Qué mierda? Ay, la puta que te parió. Viejo de mierda. Mis sospechas son reales. Agradezco que me hayas contactado. Llamar a la policía no va a servir. O sea, todo lo que hacen es pelotudear, entorpecer. Pero claro, no quieren laburar, boludo, los hijos de puta. No hablo de todos. No generalicemos. Pero hay mucho chanta, boludo. Lo único que quieren es cobrar y que se cague la comunidad, boludo. Which is why you have people like me. Claro. Para eso están las personas como yo. I will take a look around and see if I can. Voy a echar un vistazo por acá alrededor y voy a ver si... Andá, andá tranquilo. Sí, por favor. Haceme el... Por favor. Por lo menos nos deja más tranquilos de que haya... De que hay un investigador ahí, ¿eh? Che, pero yo no dejé mis cosas. Ah, sí, las dejé. ¿Cuándo, boludo? Bueno, no sé. Este es medio misterioso esto. Acá viene una que parece que le metieron algo por el... ¿Eh? Hace poquito. Y... Ok, I guess I will try it and then. One started... Está bien. Dale, no se pongan a discutir en la caja. Qué gente pelotuda, loco. Decídanlo antes y vengan ya decididos. Esa gente que va, se pone delante de la caja y se pone... Ay, a ver qué tal... A ver qué tal está este. Y qué tal está... Dale, decidite la concha de tu madre. No te das cuenta que hay gente esperando. Y en este caso, bueno, esto soy yo. Que estoy laburando acá. Te quiero atender rápido si me dejas de romper las pelotas. No tengo acá como parado como un potus. Esperando a que la señorita se decida. ¿Eh? I already had one today, boludo. Se van a decidir la concha de su vieja... Más, sí. Yo le doy todo. Oh, is today the day of the photoshop or... Photoshoot. Sí, photoshoot. ¿Qué me interesa? ¿Qué son modelos estas? The story is going to be featured in the newspaper. ¿Vas a salir en el newspaper cuando te...? Che, la música esta es... Uff, boludo. Si yo entro a un Starbucks o alguna cosa así... Esta música yo me voy a la mierda. Parece que me quieren hacer contra mental, boludo. ¿Quién tomó las fotos de este lugar? Mmm, yeah. The story and you most likely. Hagan el pedido. La concha de su hermana. Ahí está. A ver. ¿Quieren un salted? Salted mocha. Vamos a ver cómo se hacen estas mierdas, boludo. Salted caramel mocha. Ese era uno, ¿no? Caramel mocha. Sí. Tiene coffee. Leche hervida con espumita. Vamos a hacer eso primero. Toc. Leche hervida. Milk. Ahí está. Ponemos acá. Ponemos acá. Tiramos esto. Ahora, ¿qué otra cosa quería? Me imagino algo de... Caramel syrup. Gel no sé qué. Syrup y chocolate sauce. Listo. Abrime la puerta de la concha de tu hermano. Caramel syrup. Acá. Este. Pum. Y chocolate sauce. Listo. Choc. Acá tienen su pedido. Uno. Ahí lo tienen. Agarrá la concha de tu hermano. Y la otra que era. Chocolate chip chilapuccino. Chilapuccino me parece que es frío, ¿no? Creo. Chocolate chip chilapuccino. Entonces, es hielo, café, leche, salsa, chocolate y... Vamos a agarrar. Vamos a agarrar el vaso frío. Hielo. Ponemos ahí. Agarrando. Ahora leche fría. Agarrá el... Agarrá el... Hielo. Ahora la leche. ¿Qué otra cosa dijo? Salsa de chocolate y polvo de chocolate. Salsa de chocolate y cocoa powder. Powder, si. Chocolate sauce. Y cocoa powder, listo. Ahí está. Y ahora te hago así. Te pongo una tapita de estas. Tomá. ¿En qué le pifié, boludo? Le pifié en algo, boludo. Coffee. Ah, me olvidé el coffee, boludo. Con razón. No, no, ¿qué hice? El coffee viene después, boludo. Así. Vamos a poner las jarras. Acá. Tácate. Che, la música es... Ahora viene el café. Después viene la leche. La leche. Y el chocolate. Y la cosa. Ahora sí. Agarra la leche. Ahí está. Ahora la salsa de chocolate. Y el cocoa. Ahí tenés. Ahora sí. Está servida ahora. ¿Le gusta? Sí. ¡Ata! Listo. Váyanse a mudar ahora, boludo. Mándense a mudar, boludo. Eso. Me logramos el café, boludo. Ahora la perfección, boludo. Melo. Bueno. Uy, creí que había alguien mirando ahí. Yo digo. Otro loco enfermo. Decí que está el investigador ahí. Eso nos da un poco más de tranquilidad. Aunque la verdad es que no conocemos tampoco al investigador. No sabemos con qué nos va a saltar. Acá viene esta delirante. ¿Qué viene? ¿Con un cochecito? ¿Viene con un chiquito? Sí, mirá. Le afanaron el pibe, señora. Ahora me va a contar la historia de su vida, boludo. Ah, gracias, señora. No sabe cómo le agradezco. ¿Ven? Esta es una madre práctica. Salta el caramel moca. ¿Qué mierda le pasa a esta, boludo? Es una madre práctica. No te dice nada. Esto quiero. Pum. Chau. Basta. ¿Eh? Cortito y al pie. Así como tiene que ser, boludo. No que se pongan a hablar pelotudeces de la vida. Como, ay, mirá. Tenemos ganas de perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo con la cajera, boludo. Salta el caramel moca. Mira, no es agente, boludo. Es coffee. Che, tiene problemas. ¿Quiere pañuelo, boludo? Mire que... Tenía que poner leche. Leche. Acá. Esto. La leche ya se la pusimos. ¿Ahora qué tenemos que poner? ¿Qué era? Salted caramel. Ahora caramel y salsa chocolate. Listo. Caramel syrup. Hyde hyde syrup. Y salsa chocolate. Listo. Esta poronga. Esta garcha. Silvase, señora. ¿Qué le pasa a esta, boludo? Esta. Tal vez le afanaron el pibe. Pues yo no vi a ningún bebé en el cochecito. Che, ese auto quedó ahí, ¿eh? O es el del investigador. Allá hay otro auto. Ese es el nuestro. Así que no hay ningún inconveniente. ¿Viene algún otro? Acá viene otro, mirá. ¿Cómo estaciona? La gente, ¿cómo? ¿Cómo entra en el estacionamiento? Entra. ¡Fa! ¡Pum! ¡Town! Se mandan. De una. Van a los pedos, boludo. 100 kilómetros por hora y estacionan a cero, seco. Y encima es una... ¿Es una anciana, boludo? Eso es extraño, dice. Ma'am. Oh. I'm sorry. ¿Eh? Give me de lo usual. ¿Y qué es lo usual? Caramel mocha y sweet red beans and butter bread. A ver. Acá no hay nada. Un butter bread acá. ¡Pum! Cerrando. Lo usual. Sí. Tomá. Ahí tenés algo. Ahora, ¿qué te hago? Salted caramel mocha. Este lo hice recién. Así que esto es así. ¿Y el otro qué es? Caramel macchiato. También. Otro. Otro café. Ahora tenemos que poner la leche. Esto ya lo había hecho. Así que antes de que me lo olvide. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tengo que ponerle caramel syrup, esta mierda y chocolate. Listo. Ponemos esto y tenés el caramel mocha. Ahí tenés. ¿Y ahora qué es el caramel macchiato? Caramel macchiato, ¿cómo es? ¿Es frío o caliente? Caramel chilapuccino. No. Caramel. Es café, leche, syrup y caramel sauce. Listo. Listo. Leche. Caramel cirul. Y caramel sauce. Ahí está. Ahí está. Ahí tiene. Lo usual. Ahí tienen. Hey. Are you repaying the store antenna at this office? ¿Están reparando la antena a esta hora? Dice. ¿Eh? ¿Antena? No, ma'em. Y ahí dice que no. Aparentemente debe haber alguien colgado en la antena que está rompiendo las pelotas. Y a la vieja le llama mucho la atención que a esta hora están reparando. ¿Por qué? Dice. I saw someone on the roof. Dice que vio a alguien en el techo. ¿Qué? There shouldn't be anyone on the roof. No debería haber nadie en el techo. Dice. It could be the investigator. Debe ser el investigador. Piensa la mina. Maybe I should check it. Debería ir a chequear. It could have been my... Tal vez debe ser mi investigación. Mi imaginación. Dice la vieja. De todas formas. El trago, por favor. Ya se lo di. Che. Habría que ir a investigar, ¿no? Ya me veo que es el forro este. ¿Qué está jodiendo? Usa la escalera y revisa el techo. ¿Dónde está la escalera? Esa es la pregunta, boludo. ¿Dónde está la escalera, boludo? ¿Dónde está la escalera, boludo? Usa la escalera. Acá tenemos que ir a buscar la escalera a alguna parte. Bueno, me imagino que está acá. Acá está, mira. Ahí está la escalera. Y ahora tenemos que poner la escalera acá. Listo. Entonces ahora subí. Subiendo. Yes. Subí. Vamos para el techo, boludo. ¿Y qué hay acá en el techo? No. Nosotros subimos por acá. ¿Y es por acá? Go down. Yes. Metete, boludo. ¿Quién carajo se metió acá, boludo? Otra vez. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Qué son estas cosas, boludo? Leche. Una banana. Y esa mierda que está ahí, ¿qué carajo es? ¿Qué es papel? ¿Qué onda? Tengo que cerrar la tienda. Rápido. Unlock door. Yes. ¿Dónde está mi equipo, dice? ¿Y qué hago con esto? ¿Qué carajo tengo que hacer acá, boludo? Yo agarro todo. Agáchate, boludo. No hay más nada acá. Al refri, boludo. Get the money. Tiro todo al carajo, boludo. Closed store, 16. Espera algún tiempo o algo así, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con esto, boludo? Es mi pregunta. Tengo que ir a alguna parte. A ver. Por ahí hay que ponerlo en el depósito. Count, no sé qué. A ver. Este será el depósito, acá. ¿Qué se supone que tengo que hacer acá, boludo? Es un tanto poco intuitivo, te voy a ser sincero. Yo creería que lo hay que ponerlo en algún tipo de refrigerador, alguna cosa así. Close the storm. Money. A ver. La money creo que va acá. Ahí está. Perfecto. Una sola cosa hice, nada más, boludo. ¿Y qué hago con todo esto? ¿Esto qué es? Ah, sí. Esto me parece que es de acá. Es un ritmo eso, boludo. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y ahora? No sé qué hacer con toda esta mierda, boludo. Yo toco todo. Ah, lo tiré, boludo. Flip the sign to close it. Sí, hay que poner la cosa cerrada. ¡Más, para ir, boludo! ¿Este es el enfermo, boludo? ¿Este es el enfermo, boludo? Y ahora Poder llamar a la policía Yo me voy a la mierda Chau Me asusté ¿Qué significa eso? ¿Se la está moviendo? ¿Se la está cepillando? A ver, vamos a hacer la vuelta Flip the sign ¿Por dónde tengo que salir? Me pregunto ¿Y ahora? ¿Por dónde carajo salgo, boludo? Tendré que llamar A ver, llamo a la policía Si salgo me la dan Y si me voy Para Para allá arriba no puedo Ah, mirá Puedo agarrar esto Voy a cerrar esto Y ahora está por ahí Yo agarré esto Bueno, vamos a mandarnos por ahí A ver si lo podemos matar, boludo De última Ah, no Ah, ya está No sabía que se podía hacer esto Yo creí que era para Me está tocando la puerta El tipo ya se metió A ver si llego, boludo Está tocando la puerta Ah, no creo que sea el investigado No pienso mirar, boludo Es así Mándate por ahí Mándate por ahí La llave del auto Mándatela a mudar, boludo Drive off Sí, sí Andate a la mierda, boludo Uy, te pone de los nervios ¿A dónde estamos? ¿Qué mierda? ¡Avanzá, boludo! Nos rompió el auto El hijo de puta ¿Y ahora? ¡Ay, que está ahí atrás! ¡Ay, la puta que te parió, boludo! ¿Pero quién es este? Figurete Y boludo Está en todos lados El chabón Retri Vamos de vuelta ¿Cómo es el...? Dale, acá aparece Figurita repetida Sí Andá a la mierda, boludo A ver Yo voy a hacer así Me pudrí, boludo Vamos a agarrar esto Agarramos esto de acá ¿Me puedo ir por acá? No Pero abrime la puerta A ver si lo puedo matar, boludo Me parece que se la está moviendo Sí Se la está moviendo Definitivamente Porque el Ah, ah, ah Algo está haciendo El tema es que yo no sé si hay Dale, apareció Así que este es el enfermo El enfermo de la tienda, boludo ¿Y podemos llamar por teléfono? A ver Déjame ver Hay forma de llamar por teléfono acá ¿Eh? Pará Vamos a encender esto Eh Ah, pero pará, boludo A ver, pará Mirá Yes Claim Ahí está A ver por arriba No Ah, mirá Tenemos un ladrillo, boludo ¿Y qué hago acá? Mató al investigador, boludo Mirá, mirá Acá está, boludo Ahí le tiramos el ladrillazo Tomá Come polonga, boludo Ahora comiste vos, eh Me la querías hacer comer a mí Comiste Y entera te entró, boludo Ahí tenés, boludo Le dimos Así es como funciona el sistema ¿Ven? Si tuviésemos Maté un hombre, dice Agarré un ladrillo Y dice Look right, me Así que Eh Bueno, va muy rápido esto That man looked terrified Why did he I didn't mean to kill him Yo no quise matarlo Estaba asustada Fui a la policía Le conté todo lo que pasó La policía me llevó a casa a descansar Y ya se terminó todo Estoy cansada Después de todo lo que pasó Now I want to Ahora quiero descansar En paz En mi casa Ya me veo que el tipo Nos viene a buscar Porque se sabe todo Ah, no Pero si lo matamos Ya está Ahora está Que la noticia Del día Mujer loca De mierda Matado al hombre Que estaba a la vuelta De McDonnell Hola Sí No te dejes Ahora está loco Queriendo romper cable Para que no vea Tele Ahora que Claro Ahora está El amigo del chabón Nos está haciendo La vida imposible El cable está actuando Raro de vuelta Ya me veo que hay otro flaco Ahí Que nos está jodiendo Debería llamar al proveedor Sería ¿Dónde está mi teléfono? Pregunta Outside Está afuera Está en el En el estacionamiento Acá no hay nadie Por suerte Sí Ya me veo Que nos Cule a otro Ahí voy Ahí voy a buscar Espero que no me peguen Un susto Lo único Pero claro Si este juego Se basa de eso Tenemos que bajar Y A ver ¿Y ahora? Ay Que no me No quiero hacer nada Boludo Tengo esto ¿Cómo llego El teléfono ahí? ¿Qué decía? ¿Need qué? No need to go through Dice que no necesito Ir por ahí Bueno Ya me veo que subo Y me matan Boludo Algo pasa Uno más Será ¿No? Entra Ay Dios mío Ahora ¿Cómo llego El Hasta las rebolas No lo habíamos matado A este Boludo La música ¿Quién la hizo? ¿Con qué la La compusieron? Con la poronga Boludo Dios mío Las melodías estas Son más psicodélicas Bueno Volví a Reiniciar Esa parte Como para que A ver Qué mierda Es lo que pasaba Porque se me había colgado El juego No sé qué historia Estamos con el tipo acá Que ahora sale el tipo Nos ataca Esta parte ya la vimos Pero quiero ver Qué pasa después Es como que el juego Se crashea Boludo No sé Algo pasa Está la cara de enfermo Que Ajá Claro Se habían crasheado Los créditos Eran los créditos Nada más Yo pensé que pasaba Algo más Ah Bueno Le damos crédito A toda esta gente Muy bien el jueguito Muy lindo Ahora vos te pones A pensar Un jueguito así Cuando vos ves A una persona Que por ejemplo Stardew Valley El jueguito ese Lo hizo una persona Y vos ves Este juego Que le hicieron Todos estos Vos decís Che acá Hay algo que no me cierra Boludo Por las comparaciones Me refiero Está bien que son juegos Totalmente distintos Estoy totalmente ignorando El proceso que conlleva Cada uno Aunque En el caso del primero Me puedo dar una idea En el caso del segundo Que es este No Tampoco Una cosa que sea en 2D Y otra cosa que sea en 3D Esto es en 3D Pero Que se yo Boludo No están mal Estos jueguitos Que quieren que les diga Boludo Se ven horribles Son una cagada Pero tienen su encanto Así que bueno Vamos a continuar con Con los créditos Mirá Mirá que bueno que está Oh Que bueno que está Supongo que no habrá más nada Después de esto Dejemos que termine No creo que sean muchos Tampoco Pero hemos llegado Al final de The Closing Ship Thank you for playing If you like the game Please leave a review Si Lo voy a hacer Yes Yes I will Lo voy a hacer Boludo Así que Y ahora Algo más Porque vieron que después Los créditos siempre pasa algo Algún extra Alguna pavada Pero por lo visto Se va a crashar de vuelta Al juego Me parece que se creyó otra vez Boludo Bueno Ya está Terminamos Boludo Ay bueno Ahí volvió Menos mal ¿Cuándo se hizo este juego? No sé Tiene sus años Por ahí Es uno de los primeros Que hizo la gente Por ahí No sé Pero me llama mucho la atención Que se cuelgue En los créditos Bueno en fin Hemos terminado The Closing Shift The Closing Shift Que sería como El acercamiento El ¿Cómo se interpretaría esto? Bueno la verdad que no lo sé Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan Y vamos a continuar con otro Les mando un saludo Chau chau